Reymundo Delgado Vázquez ¿Cuántos años, don Reymundo, dedicándose al barro? 54 años ¿Cuándo empezó? Cuando tenía 5 años Porque era ayudante de mi abuelito, mi abuelito lo hacía Ellos hacían, toda la familia hacían figuras de barro En el Museo de Ciudad tengo 13 años Pues es que lo haces porque te causa emoción trabajar el barro El barro es muy noble para trabajarlo Es un pedazo de tubo, una media caña, un hilo Una navaja, cegueta y un palillito nomás Aquí en el Museo del Desierto el público se los lleva así Porque se llevan un recuerdito Porque vieron cómo se fabricó aquí Ahorita tenemos dos escuelitas donde estamos enseñando En el Centro Comunitario de Diana Laura y en el Centro Comunitario de Valle Verde Desde todas las edades, desde los niños de 3 años en adelante Ya andan allí echándoles, haciendo sus pequeños jarritos Es una gran satisfacción que ya vengan grupos escolares a buscarte Para llevarse su recuerdito de barro, de emoción Te sientes una gran satisfacción que se lleven una figura Por ejemplo, si tú vas a otras, voy a decir que van a una playa La gente se trae arena, se trae caracolitos, se trae algo Se trae tierra de allá para acá Entonces aquí se llevan el barro convertido en una figurita Y es tierra de saltillos Regalamos y vendemos O sea, por ejemplo, yo vendo la fuentecita La vendo en 30 pesos y regalo uno de estos O a veces la vendo en 10 pesos O sea, según como es Por ejemplo, vienen grupos escolares que carecen de economía Que nomás traen... Los invitaron con beca Entonces nomás vienen hasta sin dinero Entonces a veces traen el 10, el 5, lo que traigan Muchistas que se lleven un recuerdito ¡Gracias!